Hubo guerra, el gol tan rico guardaba a River, que no fue en un caso, pero bueno, quedó así, igual, vamos a disfrutar un momento. En un partido violante, este motivo, un verdadero clásico con todas las letras, volvió Boca, guerra metió la cabeza para que quien se le hizo tuviera un poco más de paz. Un partido violante, este motivo, un verdadero clásico con todas las letras, volvió Boca, guerra metió la cabeza para que quien se le hizo tuviera un poco más de paz. En la guerra de guerra, el partido de guerra, la murciera del do alto y el cabezón bajo y ahucado, para una victoria, es todo su alma, de Boca, para un prestador independiente de victoria. Un minuto para el descuento, el parque de guerra de este partido dice que Boca lo gana, Boca 3, Merida 2, un favor Romeo de la... ¿Te imaginabas que podía pasar una cosa así? Y uno siempre lo sueña, bueno, por suerte se me dio cuenta a todos, a poquito, pero en verdad te ganaron. Curaron muchos centros por en tu cabeza, pero metenme justo al que tenía que meter. Bueno, por suerte señor Goliath. Un minuto, yo tengo un mago ya, amigo, amigo, que de Boca, y todo fue una onda. Y se discutía con el sentido de la verdad, pero bueno, la verdad que es un momento de realidad. Es algo, es algo apasionante, porque en un momento no te da cuenta, no, que fue a medida que va pasando tiempo. Un chateo, 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 un chateo. Un chateo, un chateo, un chateo. Un chateo, 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 un chateo. ¡Suscríbete al canal!